... Damas y caballeros, y si se descuidan, yo creo que lo vamos a proponer como candidato a gobernador de California o presidente de los Estados Unidos. Damas y caballeros, el licenciado Jess Araujo. El papel mío, formalmente, viene siendo como consultor jurídico y en esta campaña lo mismo, aunque hago muchas cosas socialmente que me interesan, compañías de ayudar a la gente que no tiene lugar de viviendas y diferentes cosas. Estrictamente el papel esta noche para mí es como consultor jurídico también. Yo sé que es difícil. Tenho víctimas, amigos, familiares, vecinos, gente que me han dicho, muchos clientes. Entonces, lo que es triste para mí es que la mitad de los clientes que nos llaman a nosotros para este tipo de reclamo, la mitad se hacen para atrás dentro de los primeros 10 días. Increíble. Quiere decir que llaman, me explican por teléfono, hacen una cita y no llegan. Y cuando les llamamos, cambia de opinión. No se puede imaginar el horror que me da a mí cuando una persona con su hija siguen asistiendo hoy día en los domingos a la misma iglesia donde sigue la misma persona presente como sacerdote. Y después de avisarme y reportarme, han reducido ya a seguir. O sea, ese es el problema. No llegan al sistema jurídico. No llegan a reclamar. No llegan a darle oportunidad al sheriff o a los abogados o a los fiscales, los procuradores. Nunca entran en la rueda de justicia. Se quedan afuera por X motivos. Temor. Los amenazan. Que los van a dañar, los van a reportar, van a deportar a sus padres. Una criatura nos dijo por fin, cuando vino por fin, que no quiso reportar porque sabía que su papá, si se da cuenta, mata al agresor pedófilo y lo manda al papá a la prisión por vida. Y por ese temor. O les dicen, nadie te va a creer a ti. Yo soy un profesor, yo soy un maestro, yo soy un sacerdote, yo soy un reverendo. ¿Quién te va a creer a ti? Hay que asegurarles que sí les vamos a creer. Sí les vamos a ayudar. La frustración para nosotros que estamos en el ámbito jurídico es que existen muchos más víctimas, como dijeron ellos, víctimas que jamás se han reportado. Entonces, las leyes se pueden cambiar para darles un plazo límite más largo o quizás sin límite, igual que existe para las acusaciones de asesinato. No hay plazo límite para acusar a una persona por asesinato. Quizás debemos considerar eso también aquí. Poco a poco los estados están cambiando esos plazos límites. Tenemos también protección en el proceso de reclamar, en el proceso de dar testimonio en los tribunales. Por ejemplo, pueden ocultar, disfrazarle la identidad o la voz para que no tengan los niños que enfrentarse directamente porque son incapaces a esa edad de enfrentarse con un agresor. Les suplico a todos ustedes, por favor, que se unan a esta campaña. Nosotros estamos literalmente 24 horas al día, si llaman los números, tenemos servicios de consultación 24 horas diarias. Pero les pido a ustedes, por favor, que se pongan al tanto observando, observando a los niños. Si tienen hijos, nietos, sobrinos, cualquier persona, observándolos, cambian. Después de ser abusados sexualmente, cambian en su personalidad. Y es notable. Pero hay que buscar notarlo. Me pongo a la orden de ustedes, tanto como todos estos amigos aquí, amigas, que nos llamen con toda confianza, cuando sea. Vamos a la casa de ustedes, cuando ustedes quieran. Es sumamente importante. Qué placer estar con ustedes. Gracias por apoyarnos. Que Dios los bendiga. Gracias. Aplausos. ¡Gracias!